Quiero soñar Y sabrás que te quiero amor Como nadie te amó jamás Y sabrás que te quiero amor Mucho más que tú Dame un poco de tu cariño Tan solo con eso tendré Dame un poco de tu cariño Yo seré feliz Salta mi corazón cuando te tengo Vibra mi corazón cuando en ti pienso Salta mi corazón cuando te tengo Vibra mi corazón cuando en ti Siento, siento que tú Que tú, que tú, que tú, que nunca me has querido Corro lejos de ti Pero entre más me alejo más te sigo Y sabrás que te quiero amor Como nadie te amó jamás Y sabrás que te quiero amor Mucho más que tú Quiero, quiero vivir Quiero vivir junto a ti esta vida Dame oportunidad De decirte todo lo que me inspiras Y sabrás que te quiero amor Y sabrás que te quiero amor Como nadie te amó jamás Y sabrás que te quiero amor Mucho más que tú Dame un poco de tu cariño Tan solo con eso tendré Dame un poco de tu cariño Yo seré feliz Salta mi corazón cuando te tengo Vibra mi corazón cuando en ti pienso Salta mi corazón cuando te tengo Vibra mi corazón cuando en ti